Sin todavía un dictamen definitivo, las advertencias de la Unión Europea a Polonia no cesan. En esta ocasión ha sido un cargo relacionado con el Tribunal Europeo de Justicia, el que ha avisado de que la tala en el bosque de Bialovieza no respeta las leyes comunitarias. Será en los próximos meses cuando la instancia se pronuncie definitivamente, pero es habitual que los países sigan este tipo de recomendaciones. Varsovia ya ha respondido que recurrirá a la sentencia definitiva. La arboleda, en la frontera con Bielorrusia, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es hogar de la mayor población de bisonte europeo y de otras especies de aves e insectos. El alto tribunal ya amenazó el pasado año con una multa de 100.000 euros diarios si el gobierno, que mantiene una profunda disputa con la Unión, no frenaba la actividad destructiva.